Para apoyar este dictamen, yo quiero dedicar mi intervención para recordar y dedicar este espacio al doctor José Ignacio López Mendoza, presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, quien fue asesinado por el crimen organizado hace un año. Para que no se olvide, quiero refrendar que así como el crimen organizado se infiltra en los diferentes niveles de gobierno, también hay ciudadanos como el doctor José Ignacio López Mendoza, que a costa de su vida señaló y se opuso al crimen organizado presente en el estado de Michoacán. Y a pesar de sus denuncias y la huelga de hambre que hizo en el Senado, fue asesinado arteramente. Quiero dedicar esta intervención al ciudadano y a los familiares del mismo que aquí están presentes. Compañeros y compañeras, la urgencia de transitar hacia las energías renovables y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero está relacionada con el aumento de la temperatura del planeta y el incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos naturales. Un ejemplo de ello fue la confluencia de dos huracanes al mismo tiempo, Ingrid y Manuel, que azotaron los estados de Guerrero y Veracruz en septiembre de 2013. Las intensas lluvias de este año, de ese año, inundaciones en muchas y hay inundaciones en muchas partes del mundo y sequías intensas en otras. Estamos frente a una oportunidad histórica para abandonar nuestra dependencia de los hidrocarburos y transitar hacia fuentes renovables de energía como el sol, el aire, que son más baratos, inagotables y sin impacto ambiental negativo. Y sin embargo, se apostó a la extracción voraz de todo tipo de hidrocarburos con la reforma energética que aquí aprobaron diputados sin escrúpulos, traicionando a los compromisos internacionales del protocolo de Kioto para reducir el 30% y en el 2020 el 50% de gases de efecto invernadero. Es una incongruencia que nos traerá impactos irreversibles que afectarán, como casi siempre, a los más pobres que habitan este planeta. Actualmente, las energías renovables solo representan el 6.8% del sector y para cumplir con la meta del 35% de estas fuentes para 2024 establecida en la Ley de Aprovechamiento de Energía Renovable y Financiamiento a la Transición Energética, México tendría que elevar la participación de renovables en 400% en un periodo de 10 años. México tiene un gran potencial en energía renovable. Solo se necesita enfocar los recursos económicos en las áreas estratégicas que permitan aprovechar el sol, el aire, la biomasa y el biogás de manera adecuada para incentivar las inversiones en este sector que generen beneficios para la competitividad, la creación de empleos y, a su vez, la reducción de gases de efecto invernadero, que son los principales causantes del calentamiento del planeta. En los últimos cinco años, en otras partes del mundo, más del 60% de las plantas de energía que han sido construidas ya son energías renovables, la mayoría por energía eólica y solar. Por otra parte, quisiera reconocer a los investigadores mexicanos y mexicanas, sobre todo al Instituto Politécnico Nacional, que constantemente han hecho propuestas de alta ingeniería para reducir el uso de combustibles fósiles y que casi nunca tienen el apoyo económico para hacerlos una realidad en el mercado, ya que rompe con el modelo de consumo impuesto por grandes transnacionales. Y desde luego reconocemos la propuesta de nuestra compañera Elba, del Partido Verde Ecologista, le reconocemos esta propuesta. Por ello, el grupo parlamentario del PRD apoyamos esta iniciativa que incentiva el uso de transporte público y el uso de energías renovables alternativas, las cuales podrán contribuir a una reducción del dióxido de carbono, pero no son suficientes sus esfuerzos para combatir el cambio climático. Por ello, nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de echar abajo la reforma petrolera que aprobamos este 2013 y 2014 y con la convicción de que para arribar a una verdadera reforma energética que nos dé independencia y soberanía nacional, sólo el uso de las energías renovables nos darán esta soberanía y esta independencia. Por ello, afirmamos que la verdadera reforma energética es aquella que usa las energías renovables.